Es una manera simple para compartir tiempo juntos y una manera de empezar a crear habilidades en las matemáticas. Psicólogos de desarrollo y educación de Boston College desarrollaron formas de medir cómo las madres guiaban el aprendizaje de su niño mientras jugaban con bloques y una registradora de juguete. Después, los psicólogos aplicaron esta nueva evaluación a un grupo previo de 140 madres y niños y los grabaron por 10 minutos mientras jugaban. Los investigadores encontraron que a los niños que fueron ayudados por los padres a entender cantidades de pequeños conjuntos, les fue mejor en exámenes de matemáticas en preescolar y primer grado. Las conclusiones sugieren que aprender sobre los tamaños de conjuntos ayuda con un concepto crucial en matemáticas elemental. Cuando se cuenta, el último número es la cantidad. Los padres deben de usar artículos comunes para contar en voz alta, como por ejemplo, frutas en la tienda, ingredientes de una receta o los azulejos en el piso. Ayudar a sus niños en matemáticas puede cuadrar en su futuro. Soy Irene Sanz.